Dentro de esa posición, van a poder efectuar los disparos. Nadie sale por fuera, mirar, cargar, no. Desde ahí, de donde se le indique, la posición. ¿Viene un fusilero? Fácil, fácil. Vengo. Si quiere, hay una marcha naranja y tiene un azul. Gracias. 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 ¿Qué? Están viendo las platas, pues. No le hizo. ¡Astu, gastu! ¡Astu. ¡Gaña! No. No. Amigos, enemigos, ayúdalo a él, ayúdalo a él ¡Dúna, dúna, dúna, dúna! ¡Dúna, dúna!